En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Ulitsky Stein Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatolio Ulitsky, en 8 años se creó algo, que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, él y un pequeño grupo de sus seguidores comenzaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques NPT, un centro para probar y demostrar la tecnología urnes y Bielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió el ecosistema social y de inversión de riesgo internacional de Skyward Community, que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. Permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016 en la vía ligera de EPT se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte, el Univike. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año, UFES entra en una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Gino Trans 2016 en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220 mil M2. La tecnología de UFES y ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente, ha sido captada masivamente por los medios extranjeros, el número de delegaciones que visitan el EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza, comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas U-Sky en los Estados Árabes Unidos en Charlie. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, Westin Corporate una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en la vía ligera, se demostraron el primer transporte de pasajeros, y en 2020 comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga, y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de Westin Corporate y un enfoque de gestión competente. Hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 300 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y seis complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de anclaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de Westin. Los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas de desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las soluciones de transporte innovadoras de Westin al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con Witsky Stream Technologies Incorporate. Hola, mis socios, muy buenas tardes. Hola, mis socios, muy buenas tardes. Hoy miércoles 10 de mayo de 2023. Mi nombre es Elmer Herrera y tengo el gusto de compartir con ustedes acá esta presentación. Por favor, confírmeme ahí en el chat si se está viendo bien y si se está escuchando bien para poder dar continuidad a todo lo que les quiero compartir en la tarde de hoy. Por favor, confírmeme para saber si efectivamente se está generando bien la transmisión. ¿Listo? Confírmeme alguno ahí en la sala. Pueden colocarme un sí. Por acá vi que en el chat nos saludó, nos saludó Mari Mejía Alberto. Hola, Alberto, ¿cómo vas? Por favor, confírmeme si se escucha bien y si se ve bien para que podamos dar inicio a nuestra presentación de esta tarde de miércoles. ¿Me confirman ahí? Y mientras me confirman, les quiero recordar, miren, me alegra, me alegra muchísimo compartirles esta noticia y es eso que les estoy compartiendo ahí en pantalla. Hoy, hoy a las 10 de la mañana, ahora Colombia, estamos, dimos inicio a nuestra recta final, a nuestra etapa final. Alicia Ruiz, doña Alicia, buenas tardes. Por favor, confírmeme si se me está escuchando. Perfecto, me dicen que se escucha perfecto. Muchísimas gracias. Y están viendo la pantalla de la imagen del cambio a la quinceava tapa, ¿verdad? Confírmeme también, por favor, eso, para saber que sí está funcionando bien todo porque las últimas, en la anterior ocasión, tuvimos ahí unos pequeños inconvenientes técnicos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, mis socios, con esto quiero arrancar esta tarde. Aparte de saludarlos, de darle la bienvenida, de agradecerles por estar acá conectados con la información, contarles eso, contarles que arrancamos nuestra recta final, entramos a nuestra etapa 15 de desarrollo. Y esto, para mí, es un motivo de alegría y de celebración. ¿Por qué? Porque yo he sido una de las personas que, al igual que tal vez muchos de ustedes, pues hemos tenido paciencia y conocimiento y educación sobre todo lo que ha venido pasando con nuestra empresa. ¿Por qué? Porque recuerden que esto dio inicio a nuestro financiamiento en el año 2014. A hoy, estamos pasando prácticamente ya nueve años donde hemos venido aportando recursos para poder apoyar el financiamiento de todo este desarrollo. Y esto lo hemos logrado también muchos de nosotros precisamente al tema que nos trae hoy. A la duplicación, gracias a la duplicación, es que hoy por hoy hemos podido lograr todo esto que estamos teniendo acá. y precisamente hoy quiero compartirles también para arrancar nuestra presentación, algo que les acabo de compartir en los grupos de trabajo. Algo que, y que definitivamente, espérenme a ver si me carga alguno porque no me quiso cargar. Acá les quería mostrar algunos de estos que les compartí el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de esto. Miren, nosotros estamos hablando de que sabías que la duplicación está en nuestro ADN. ¿A qué hacemos referencia con esto de que está en nuestro ADN? ¿Sabías que para nacer necesitamos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos, treinta y dos tatarabuelos, sesenta y cuatro pentabuelos, ciento veintiocho exabuelos, ciento veintiuno, doscientos cincuenta y seis heptabuelos, quinientos doce octabuelos, mil veinticuatro enabuelos, dos mil cuarenta y ocho decabuelos. Solo el total de las últimas once generaciones fueron necesarias cuatro mil noventa y cuatro ancestrales. Todo esto en aproximadamente trescientos años antes de que nacieras tú o de que naciera yo. Pero detente un momento y piensa de dónde salieron, cuántas luchas han luchado, por cuánta hambre han pasado, cuántas guerras han vivido, cuántas vicisitudes sobrevivieron nuestros antepasados. Por otro lado, cuánto amor, fuerza, alegría y estímulo nos regalaron o nos legaron, cuánto de su fuerza para sobrevivir cada uno de ellos tuvieron y dejaron dentro de nosotros para que hoy estemos vivos. Solo existimos gracias a todo lo que cada uno de ellos ha pasado y a la providencia de Dios. Pensar no cuesta. Sencillos, socios. Esto es lo que nosotros, no, no, muchas veces todo es lo que tiene que pasar para que nosotros podamos ser hoy quienes somos para ser y existir sencillamente al día de hoy. Pues arrancando con esa pequeña reflexión, vamos a dar inicio precisamente a nuestro entrenamiento, a nuestra presentación del día de hoy. ¿Qué opinan ustedes? Son muchas personas las que han tenido que estar antes que nosotros para nosotros poder existir y muchas veces no nos sentamos a pensar en eso, ¿cierto? Por acá, don Alberto Mejía me dice que él no escucha nada. Confírmeme en socios a ver si es un inconveniente del computador de él o si, o si por el contrario estamos teniendo problemas. Porque por acá doña Alicia me dice que sí se escucha perfecto. Corina me dice, perdón, César Linares me dice que él se escucha. Alicia me dice que se escucha perfecto, perfecto. Entonces, es un inconveniente que tiene don Alberto. Don Alberto ojalá que de pronto pueda solucionar, pero bueno, acá vamos a dar inicio entonces para todos los otros socios. Contésteme ahí en el chat, ¿qué opinan? Muchas veces no nos sentamos a pensar en todas las personas que tuvieron que estar antes que nosotros para nosotros estar existiendo, ¿verdad? Eso me llegó en estos días. Gracias, don Alberto. Qué bueno que ya haya podido activarlo. Eso me llegó en estos días y me puse a reflexionar que muchas veces nosotros esperamos simplemente que la vida pase de una manera fugaz. Y que muchas de las ocasiones nosotros pasamos y no dejamos una huella. Y una huella que pueda trascender a las siguientes generaciones precisamente. Hoy por hoy, lo que yo los invito es a que vean de qué se trata el tema de la duplicación. Para que ustedes puedan compartir temas que nos van a ayudar a trascender, no simplemente a vivir y existir en este planeta, en este momento en el que nosotros estamos, sino que definitivamente nosotros también podamos llegar a ser parte de algo mucho más grande. Y aquí hago referencia cuando hablo de algo más grande. En el caso de todo lo que nosotros estamos haciendo y de lo que yo les voy compartiendo, hablo precisamente de que nosotros tenemos una oportunidad de ser parte del engranaje y del desarrollo de todo lo que se está haciendo con nuestro sistema de transporte. Con algo que no simplemente nos va a beneficiar a nosotros, sino que sencillamente va a beneficiar al planeta entero y no solo a nosotros como humanidad, sino a todos los que habitan nuestro planeta, a todos los ecosistemas, a todas las especies vivas que existen en el planeta, a todos, a todo, a todo el componente. ¿Por qué se los menciona así? Porque ustedes saben que nosotros estamos desarrollando y aportando para el financiamiento de esta tecnología que sencillamente va a ayudar a proteger la naturaleza, que nos va a permitir respirar un aire mejor, que nos va a permitir sencillamente poder desplazarnos de una manera mucho más cómoda y disfrutando de la naturaleza a medida que vamos por esos pasos elevados de nuestro sistema. ¿Cierto? Entonces, a esto es lo que los invito el día de hoy, a que todos ustedes que están acá, si están acá en Salas, porque ustedes ya hacen parte de esta compañía, porque ustedes conectaron con esta visión, porque no simplemente están pensando en ahorrar para poder tener un mejor futuro económico, sino que están pensando en poder compartir esta visión, en poder compartir todo lo que está pasando con nuestra empresa para que más personas tengan la oportunidad de unirse y de ser parte de todo esto que les está haciendo. Eso es lo que les estoy mencionando. Eso es lo que los invito a reflexionen y que tengan en cuenta para que puedan compartir y duplicar más esta información. Alicia me dice, y genial esa operación matemática que hizo doña Alicia, muchas gracias, sencillamente también lo vi, lo vi en una publicación y la verdad ni siquiera sabía de cómo se le mencionaban a las generaciones después por ahí del tercer o cuarto nivel hacia atrás. Después de nuestros tatarabuelos, no sabía ni siquiera que se les tenían esos nombres, pero me di a la tarea de investigarlo, revisarlo y hoy les quise compartir eso para que ustedes sean conscientes de todos los que han venido y que gracias a la duplicación es que nosotros estamos hoy acá. Pues bueno, demos inicio y entremos en materia. Vamos a hablar precisamente de todo lo que tiene que ver con la duplicación, pero nuestro fondo de inversión en Skyboard Community y del tema que vamos a hablar son los pasos sencillos que conducen al éxito. Para las personas que de pronto llegan por primera vez acá, rápidamente me presento. Mi nombre es Elmer Herrera, de profesión soy administrador financiero y de sistemas. Tengo una especialización en gerencia de proyectos y desde hace ya tres años vengo compartiendo, difundiendo y duplicando la información de todo lo que tiene que ver con nuestra empresa a través de nuestro fondo de inversión Skyboard Community. Soy parte de esta tecnología desde, la conocí a finales del 2016, pero tomé acción en el primer trimestre del 2017. Ahí fue cuando tomé acción y empecé a adquirir participaciones de la empresa. Ahí lo hice inicialmente solo como ahorro porque no entendía, no comprendía y en esa época no había nadie que nos contara acerca de todo lo que les contamos hoy por hoy, ni de los canales de difusión, ni de todo lo que tenemos en Skyboard Community en español. Entonces, en esos inicios normalmente a mí me tocaba aprovechar, buscar, sentarme un rato en el Google o en alguna otra página que me permitiera hacer traducciones, ir copiando textos, ir traduciendo poco a poco para poder entender un poco mejor de todo lo que estamos haciendo. Eso es lo que, de la manera como yo lo empecé a comprender, a analizar, y posteriormente tuve la oportunidad del 2019 de ir a conocer por primera vez esta compañía. Y ahí fue donde me enamoré muchísimo más de todo este desarrollo y definitivamente empecé a compartir y a duplicar. ¿Por qué? Porque vi el beneficio que puede tener esto, no simplemente para mí, sino para el mundo entero. Para todos los que hagamos parte de este desarrollo y que, como les dije, podamos dejar una huella para trascender una vez que nosotros no estemos en este planeta y en este plano. Pues bueno, mientras estamos acá, pues dupliquemos y aprovechemos y generemos la mejor ganancia y el mejor provecho a todo esto que estamos haciendo acá. Así que, hablemos de la duplicación. Lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de duplicación es que nosotros tenemos que trabajar en profundidad y diversos anchos. Pues resulta que nosotros, al construir una estructura en el marketing en red, pues es importante entender su objetivo, lo que nosotros queremos lograr. Si nosotros queremos conseguir un negocio estable a largo plazo, pues debemos concentrarnos en encontrar personas y miembros para nuestros equipos de trabajo que estén tan comprometidos como nosotros lo estamos. Que sean leales y que estén dispuestos a tener éxito. El primer paso es encontrar precisamente algunas de esas personas, como lo vemos acá. Solo las personas que están acá son personas que muchas veces realmente están comprometidas con lo que quieren hacer y con los resultados que quieren tener. Que organizan su tiempo y que sencillamente quieren capacitarse y dar a conocer esta maravillosa información. Pues precisamente, acá vamos a la segunda partecita en donde las reglas de todos los que trabajan en duplicación nos dicen que nosotros en este tipo de mercado, pues la idea es que máximo arranjemos haciendo grupos de máximo 5 personas. Así como lo están viendo ahí en pantalla. 5 personas que coloquemos en nuestra línea directa. Listo, que se registran con nuestro lance de referencia y eso para qué sirve. Sencillamente porque con esas personas vamos a dedicar el tiempo necesario suficiente para entrenarlos, para ayudarles a encontrar a otras personas e introducirlas en el sistema. ¿Qué sucede? Registrar normalmente a una persona, pues eso no duplica automáticamente nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque es que cuando usted registra a esa persona y lo único que puede pasar es que quedó registrada en el sistema, pudo haber generado una adquisición de un paquete, usted se pudo haber generado una comisión, pero si usted no le contó y esa persona no le da por enterarse más de qué, en dónde fue que invirtió, qué fue lo que realizó, pues sencillamente él no va a querer duplicar la información porque no la tiene, no la conoce. Si usted se toma la tarea de capacitarlo, de entrenarlo, de compartirle, de guiarlo y de enamorarlo sobre todo eso, enamorarlo de lo que estamos haciendo, pues sencillamente a él le va a brotar por los foros y va a querer compartir la información y eso nos va a ayudar a todos nosotros también a ir creciendo como equipo. ¿Qué sucede? Cuando esas personas no entienden qué es lo que nosotros estamos desarrollando ni qué es lo que estamos haciendo y normalmente ingresaron porque el patrocinador o la persona que lo invitó, pues creía mucho en él y él es de las personas que dice para dónde él va, yo voy. Pero ¿qué sucede con esas personas normalmente si se llegan a ir por cualquier situación? Resulta que hay muchas personas que en algún momento dicen, no, es que encontré un negocio mucho mejor y me fui para otro lado, pero nunca le explicaron a las personas con las cuales estaba, ni se dieron a la tarea de contarles todo lo que pasa dentro de nuestra compañía para que ellos tomen su propia decisión. ¿Qué sucede? Que muchas veces pues las otras personas terminan yéndose. ¿Por qué? Porque piensan que esa persona sencillamente vio algo malo en la compañía o piensan que es que sencillamente ya no funcionó más y sencillamente ellos terminan por desconectarse de todo el proceso. Para mí eso está muy mal hecho, sobre todo por las personas que están invitando precisamente a otras personas haciendo el tema de la duplicación, porque uno debe ser honesto, entregarle la información, llevarlos y por lo menos que estén al tanto de todo lo que está pasando en el negocio que sea, no simplemente acá hablando de nuestra compañía. En donde estén, si usted en algún momento le comparte información a otra persona, pues por lo menos usted dígale la fuente de información oficial en donde puede estar al tanto de todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es que no simplemente es porque puede ser el gusto suyo en algún momento irse, se le pudo presentar alguna situación o sencillamente es de las personas que se quiere desconectar algún momento, irse a darse un año sabático y desconectarse del mundo entero. Como la gente empieza a depender de ustedes, pues normalmente la gente queda volando, queda en el limbo, queda perdido. Si usted por el contrario les entrega la información, las fuentes de información directas como lo que pasa en nuestra compañía, el canal en YouTube, el canal en Instagram, toda la información, el acceso a la oficina virtual, cómo mirar la información desde la sección de noticias, pues las personas van a estar al tanto de todo lo que está sucediendo y es decisión de ellos y de nadie más poder seguir, avanzar, duplicar, ahorrar o sencillamente desconectarse de todo lo que pasa con la empresa. ¿Listo? Pero eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Adicional a eso, cuando nosotros estamos invitando a las personas para poder generar un crecimiento y una expansión en profundidad, una duplicación exponencial, pues la idea es que nosotros vayamos acompañando a nuestros socios en línea directa a que por lo menos lleguen a un tercer nivel en profundidad. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos entregarles la duplicación y la capacitación completa para que ellos simplemente ya se suelten y ellos mismos comiencen a hacer el trabajo por su propio medio. De esa manera, pues nosotros podemos seguir registrando a un nuevo grupo y empezar a hacer la misma tarea. ¿Por qué? Porque la idea no es quedarme simplemente con cinco socios y que ellos hagan todo el trabajo, ¿cierto? La idea, si yo quiero crecer y quiero ser una de las personas con mayor potencial de crecimiento, no solo en la compañía, como les digo, hablando en términos económicos, sino por la misma visión que les acabo de contar al comienzo. Porque es que a mí me interesa que el mundo entero se entere de estos beneficios que tiene nuestra compañía, en todo lo relacionado, en todos los aspectos. Y que muchas personas cuando no les comparten, pues sí, les puede parecer muy chévere, pero no toman la decisión de apoyar el financiamiento de nuestra compañía para lograr hacerlo realizable de una manera más rápida. Pero por lo menos se están enterando de que existimos y que definitivamente esto sí o sí va a pasar. Esto sí o sí se va a empezar a extender por el mundo entero porque estamos dando una solución real a la movilidad. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos todo eso, pues sencillamente podemos empezar a crecer de una manera exponencial. ¿Cómo lo hago yo, Elmer Herrera, personalmente? Yo normalmente hago reuniones en diferentes lugares, en sitios presenciales. Esa es una de las maneras como yo lo realizo. ¿A qué me refiero? Que sencillamente yo puedo tener socios en diferentes lugares. Incluso hoy por hoy tengo socios en más o menos 15, 17 países. ¿He ido a todos esos países? No. ¿Hago las reuniones presenciales con todos ellos? No. Pero con los que estoy acá en Colombia y que me quedan mucho más cerca o los que voy a algunas ciudades porque me mueven a algunas ciudades acá en Colombia, los invito a los que ya hacen parte del equipo, a los que hacen o no del equipo, más bien de la compañía, porque eso es algo que también tenemos que tener claro. Acá nosotros comenzamos a ser escopropietarios de una marca que va a ser de crecimiento a nivel global. Y esto, a diferencia de cualquiera de otras empresas que ustedes puedan conocer, pues esto nos da un sentido de pertenencia sobre la compañía. Acá no nos enfocamos simplemente a decirle, ah, venga que es que usted es de mi equipo y solo usted le voy a contar. Venga que es que usted es de mi equipo y no se junte con los de otra línea porque es que eso no nos beneficia. No, por el contrario, acá lo que nos interesa es armar esas alianzas y esos equipos de trabajo para poder duplicar la información con todo el que haga parte de la empresa. ¿Por qué? Porque sencillamente al todos apoyar el desarrollo y salir más rápido y culminar esta quinceava etapa que arrancamos el día de hoy, pues ¿qué creen que va a suceder? Pues que a todos nosotros que somos copropietarios, que tenemos participaciones, que a futuro serán acciones, pues también nos veremos beneficiados. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena estar atento de todo lo que pase con toda nuestra empresa y con toda la gente? Perfecto. Teniendo claro eso, cuando yo me reúno con las personas, sencillamente lo hago en dos sesiones. La primera sesión, normalmente lo que hago es que me siento con ellos y hacemos un tema de retroalimentación. ¿En qué sentido? Cuénteme cómo lo ha hecho, cómo le ha ido, qué inconvenientes ha tenido, de qué manera los puedo apoyar o de qué manera ustedes también me pueden compartir sus buenas experiencias y cómo han logrado también ustedes crecer en los lugares en donde están. Una vez que hagamos ese tema de retroalimentación, de aclarar inquietudes, de analizar cosas que están pasando en nuestra compañía, pues sencillamente podemos proceder a la segunda sesión que generamos. ¿Y cuál es? Que esas personas que ya hacen parte, por lo menos inviten a un grupo de personas. Ojalá por lo menos 10 personas que cada uno invite. ¿Por qué? Porque ahí les vamos a contar por primera vez de qué se trata, cómo funciona, para qué sirve todo lo que nosotros estamos desarrollando. De esa manera, pues los guiamos en el proceso de una vez y hacemos el ejercicio en vivo de duplicación. ¿Por qué? Porque les estamos contando a nuevas personas e inmediatamente lo que los hacemos es hacer grupos pequeños para que de una vez hagan su registro, para que suban su información y de una vez hagan parte de nuestra empresa. La segunda manera, como normalmente yo lo hago, lo hago es a través de redes sociales, a través de reuniones como las que estamos teniendo en este momento. Llámese un Zoom, llámese un Meet, llámese un webinar, llámese los Live en vivo. Los Live en vivo, ahí estoy dando la misma palabra en dos idiomas. Cuando hacemos presentaciones en vivo, cuando estamos colocando, por decir, en Instagram, cuando estamos haciendo en Facebook, cuando estamos haciendo en YouTube, cuando estamos haciendo todo este tipo de cosas, pues sencillamente nosotros podemos conectar con muchas más personas de diferentes partes del planeta. ¿Por qué? Porque algunos de los socios que yo tengo en este momento los he contactado o me han conocido a través de mis redes sociales, a través de las publicaciones que realizo, y son gente que tal vez a muchos de ellos no los conozco de manera presencial, pero que definitivamente esta tecnología y estos medios nos permiten llegar a cada uno de ellos y apoyarlos. Así no estemos de manera física presencial, podemos invitarlos a salas de reuniones y compartir con ellos. ¿Verdad? De esa manera vamos creando y ampliando nuestro equipo, porque esa es la gran ventaja de duplicar en nuestra compañía. Lo podemos hacer en cualquier lugar del mundo. Lo único que necesitamos es tener una conexión a internet y poder tener un dispositivo. Llámese computador, llámese celular y podemos compartir la información en cualquier lado. Y si no, pregúntenle a varias de las personas que están también acá en sala si necesitan ponerse a llevar un montón de cajas con un montón de productos o un montón de cosas para poder ir a hacer una presentación con alguien más. Sencillamente la información la tenemos acá. La aprendemos, la entendemos, nos capacitamos, nos educamos en todo el proceso que estamos haciendo y queremos tener un apoyo visual. Tenemos el celular, tenemos los videos, tenemos presentaciones, tenemos los canales oficiales y compartimos la información. Y lo hacemos a través de estos en vivo en diferentes lugares. Eso es lo que nos ayuda a potencializar y nos ayuda a duplicar la información mucho más fácil. Adicional a todo esto, que también hago yo, que les sugiero y les recomiendo que realicen. Publiquen, publiquen las cosas que ustedes les pueden estar saliendo en beneficio y con todo lo que están haciendo dentro de la empresa. Ejemplo, a mí me han invitado ya a hacer presentaciones en radio, he hecho unas publicaciones en periódicos, en prensa, en donde estoy compartiendo todo lo que nosotros estamos realizando, todo el beneficio que está trayendo esta tecnología y que va a traer a la humanidad entera, a nuestro planeta. Y gracias a esa duplicación, pues he tenido la oportunidad de conocer en tres ocasiones de manera presencial a nuestro director general y creador de esta tecnología, el ingeniero Anatoly Eduardo de Junisky. He tenido la oportunidad de compartir con socios que inicialmente los conocí, como les dije, de manera virtual. Por teléfono, por una videollamada, por una conferencia, por un Zoom, pero que posteriormente, y gracias a todo eso que nos brinda la compañía en el tema de la duplicación, por compartir esta visión, pues podemos ir a conocerlos. Como es el caso de Ana, de Natalia, quienes ellas, radicadas en España, normalmente pues nunca nos veíamos con ellas, pero en uno de los primeros encuentros que tuvimos la oportunidad de conocernos, si no estoy mal, si fue allá, en los Emiratos Árabes en Dubái y después nos volvimos a ver en República Dominicana. Y este año, en el mes de febrero, nuevamente nos vimos por tercera vez también allá con ellas. Con Judith, una socia de Argentina, radicada también en España. Nos hablábamos, nos conocimos por el trabajo en equipo, por compartir cosas en los grupos de trabajo y posteriormente en República Dominicana la puedes conocer también a ella, al igual que Jano, al igual que Verónica, al igual que más personas que logramos conocer y todos los socios que estaban allá en República Dominicana. ¿Y qué va pasando? Que uno va haciendo lazos de amistad con más personas. Esto no se trata simplemente de compartir un proyecto por proyecto y ya, y chao, que no te conozco, no. Nosotros empezamos a entablar amistad con las personas y en muchas ocasiones he sido de las personas que me han abierto las puertas cuando llego a algún otro país y sencillamente me invitan a quedarme, a compartir con ellos y empiezan a generar unos lazos de amistad que van más allá simplemente de temas de negocios. ¿Comprenden la magnitud de todo lo que podemos hacer nosotros cuando compartimos y divulgamos y duplicamos la información? Y acá les comparto precisamente. Esta imagen fue de cuando estuve en el 2019 en el Ecofest, junto con mi hermano, en 2021, donde tuve la oportunidad de estar allá por primera vez en los Emiratos Árabes, en Charja. Y esta que es la foto más reciente que estuve este año en el mes de febrero y allá tuve la oportunidad de antes celebrar mis cumpleaños y me lo celebraron todo el equipo, todas las personas compartieron conmigo allí mi cumpleaños en los Emiratos Árabes con todos los socios que teníamos y donde el grupo más grande en este momento es el equipo de Vietnam y el equipo que tengo como ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque son de los que han generado el tema de duplicación más grande dentro de nuestro fondo de inversión. Pero ¿ustedes creen que ellos lo hacen simplemente porque pusieron un post o porque pusieron una foto o porque simplemente una vez lo hicieron a la semana y el resto esperemos a ver qué pasa? No. Es porque son gente totalmente dedicada, disciplinada, que quieren hacer las cosas de una manera extraordinaria. Y no simplemente sentarse en esperar si algún día pasa algo y si de pronto le llega a más personas para poderlas invitar. Ellos sencillamente van duplicando la información y van compartiendo y sencillamente siguen creciendo de manera exponencial. Pero entremos un poco más en detalle y en la parte técnica también de todo lo que hablamos. Precisamente nosotros para poder duplicar toda esta información, pues nosotros lo que tenemos que empezar a hablar es del sistema en sí. Del sistema como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces pues es muy difícil, que yo diría que casi que imposible, duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de las otras personas. Ejemplo, ustedes saben que normalmente tenemos las presentaciones oficiales de la compañía de los webinars. Como por ejemplo nuestra socia Karina, que presenta los lunes a las 7 de la noche todo el tema que tiene que ver con la tecnología. O como nuestro socio Jano, como nuestra socia Ana, como nuestra socia Natalia, que hacen presentaciones oficiales también de la compañía. ¿Qué sucede? Ellos tienen su propio estilo. Ellos comentan las cosas con sus palabras. Ellos transmiten con una energía totalmente diferente a la mía. Habrá mucha gente que conecta con la forma como yo lo hago. Habrá otras que conectan como lo hace Ana, como lo hace Jano, como lo hace Karina, Corina, con todos y cada uno de ellos. Pero esa es la idea, que nosotros podamos compartir la información como nosotros somos. Que no nos sintamos unas personas simplemente acartonadas y que nos aprendemos un guión y que sencillamente nos parecemos un robot diciéndole a las personas, sí, venga, que es que tengo un proyecto muy bueno en el cual lo quiero invitar. No, usted conectó con esta compañía y con esta visión de alguna manera. Pero lo que sí tenemos que tener claro son las reglas y las condiciones que tiene nuestra empresa. ¿En qué sentido? Y usted tiene que transmitir la información clara de qué es el sistema, de cómo funciona y cuáles son las condiciones y las reglas de juego. Usted las puede transmitir con su propia energía, en sus palabras, pero lo importante es que sea claro para las personas lo que nosotros estamos desarrollando. ¿A qué me refiero? Que muchas personas muchas veces por la emoción o por las ganas de quererse generar unas comisiones de manera inmediata, probablemente atraen personas con falsa información. ¿A qué hago referencia? En algunas oportunidades encontramos y se le hizo un seguimiento, porque había personas publicando cosas como compre participaciones de la tecnología de transporte y hágase millonario de la noche a la mañana. Ese tipo de cosas no está bien. Eso no es lo que nuestra compañía nos transmite ni la información que nos entrega. Eso no es de esa manera y muchas personas pudieron haber llegado a la compañía bajo falsas expectativas. Y eso lo que empieza a generar es mala imagen de nuestra empresa y afectarnos a todos, a todos como compañía y al director de la empresa y a toda la empresa como tal. ¿Por qué? Porque muchas personas posteriormente van a decir es que eso es un fraude, es que eso es un tumbe, es que eso sencillamente a mí me invitaron y me dijeron otra cosa. ¿Comprenden? Porque hay mucha gente que lo hace por emotividad y cuando invierten muchas veces ni siquiera reciben o cuando hacen su apoyo y que esa es una aclaración que quiero hacer. Nosotros normalmente acá no podemos hablar de temas de inversión. Nosotros acá lo que estamos haciendo son aportes para el financiamiento de un proyecto que se denomina un modelo de crowdfunding o inversión colectiva. ¿Comprenden que el éxito empieza a cambiar? Sin embargo, muchos de nosotros y yo principalmente, en algunas ocasiones lo que uno menciona es, venga, aprovecha e invertir. No, nosotros el modelo de financiamiento que tenemos es unos aportes que ayudan al financiamiento que a futuro se convertirán en acciones y podemos tener un muy buen retorno sobre esos aportes que hacemos en este momento. ¿Correcto? Todo eso para que lo tengamos claro y podamos transmitir la información. Por eso es importante que tengamos claro todo lo que nosotros transmitimos a las personas a las que les compartimos. Y precisamente cuando estamos hablando de duplicación, cuando vamos a compartir con otras personas, pues nosotros también tenemos unas tareas específicas para ayudar en el desarrollo y el crecimiento de las personas a las cuales nosotros guiamos o a quienes orientamos. Y si estamos registrando a nuevos socios para nuestra compañía, pues nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad de su desarrollo profesional y explicarles cada uno de los pasos y las cosas que tenemos dentro de nuestra oficina virtual. Cada patrocinador debe entender también estas siete reglas o estos siete pasos que debemos seguir para poder apoyar en el crecimiento de nuestros socios y de nuestra compañía. El primero es hacer un establecimiento de metas. El segundo hay que hacer una lista de nombres o seguimiento. La tercera es una planificación del tiempo. La cuarta debemos hacer invitaciones permanentes a las reuniones. La quinta debemos hacer presentaciones. Voy a enfocarme un poco en estas y las otras voy a ir en más detalle. ¿A qué hago reflexión con esas presentaciones? Mucha gente dice, ay, esto tan chévere, a mí sí me gustaría compartirlo, pero no es que yo soy de los que no ven de un agua en el desierto. A mí no me ponga a compartir, a mí no me ponga a duplicar. Señores, yo les estoy diciendo que acá no les estamos hablando simplemente de hacer ventas. Esto no se trata de vender, esto se trata de hacer relacionamiento. Esto se trata de compartir una visión. ¿Comprenden que es muy diferente el tema? ¿O cuántos de ustedes, o normalmente, yo sé que todos ustedes, pues tienen una vida social? Puede ser que ustedes son padres y normalmente de vez en cuando tienen que ir a las reuniones del colegio de sus hijos. Ahí tienen que compartir con otros padres de familia y con otras personas, con profesores, con otro tipo de personas. ¿Sí o no? Hay otras personas que les gusta, no sé, participar en temas de entrenamiento, de capacitaciones, en temas que les ayude a generar mayor crecimiento también de la cabeza, pues. Hay otros que les gusta compartir mucho en los grupos de entrenamiento, ir a hacer deporte, hacer caminatas ecológicas, que está muy de moda y a la gente le gusta salir de la contaminación de la ciudad y decirse en la caminar, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted en esos espacios hay momentos que se generan el tema de compartir? Y hay muchas personas que ni siquiera uno las aborda, hay muchas personas que simplemente le llegan a uno y le dicen, ven, ¿tú qué estás haciendo? o ¿a qué te dedicas? Muchas personas le hacen esa pregunta, ¿a qué te dedicas? o ¿en qué andas? ¿qué andas haciendo? Cuando tú les dices, no, es que trabajo con una empresa y estoy vendiendo, inmediatamente mucha gente como que se desconecta y dice, ay, ya le pregunté mal, ¿ya quién sabe qué me va a vender? ¿Sí o no? Cuénteme e interactuemos ahí en el chat para que compartamos experiencias. Yo se los digo porque muchas veces yo cometía también esos errores y eso me pasaba. Ah, no, es que estoy trabajando en una empresa y vendemos paquetes de inversión o vendemos paquetes para apoyar a una empresa y empieza a echarle un discurso larguísimo y la gente queda como, ¿yo para qué le dije? Le di la oportunidad de abrir la boca y ahora no hay quien lo pare. ¿Cierto? Eso sucede. Pero si yo estoy por decir saliendo a caminar con alguien, disfrutando de la naturaleza y en algún momento me hacen ese conversatorio, trato de llevar el tema para que llegue a que podamos hablar, pues que más bien si yo les puedo decir a esas personas, oiga, si me preguntaron, ¿y en qué andas? ¿a qué te dedicas? No, yo ayudo a proteger esto. Esto que tú estás viendo, yo lo estoy ayudando a proteger con una tecnología que va a ayudar a cuidar el planeta, no solo este espacio que estamos viviendo nosotros acá, sino que va a ayudar a proteger el planeta entero. ¿Comprenden? Las palabras están diferentes y hasta ahí yo no les he dicho nada más de que tengo que comprar, de que tengo que aportar, de que voy a financiar. No, estoy trabajando con una compañía en la cual nosotros podemos ayudar a preservar estos espacios y a protegerlos y podemos generar un legado para las siguientes generaciones, si lo quiere alargar más. Si no, simplemente déjenle una primera partecita. ¿Ustedes qué creen? Que esas personas se quedan como, ve, y este en qué estará metido para que proteja la naturaleza. Esa persona posteriormente, estoy seguro que va a quedar inquieta y lo que le va a preguntar es, oiga, ¿cómo así? Cuéntame un poquito más. Usted le va contando de todo lo que tiene que ver en los aspectos ambientales de nuestra compañía porque está hablando con alguien que disfruta la naturaleza, que la está viviendo y que la está sintiendo. Si esa persona le sigue preguntando que va a ser lo más seguro, pues usted simplemente le va comentando de toda la parte ambiental y todo lo que tiene bueno nuestra compañía. Cuando ya está esa persona como mucho más enamorada del proceso, pues usted simplemente le va a compartir al final y no porque usted se lo diga, sino porque le va a decir, venga, ¿yo cómo puedo ser parte de eso? ¿Cómo así que usted es socio de...? ¿Cómo así que usted hace parte de esa compañía? Y yo puedo ser parte. Venga, a mí me gustaría ser partícipe de todo ese desarrollo. ¿Yo puedo ser parte de lo que usted está haciendo? Claro. Usted puede ser partícipe y ahí ya le contamos un poquito. En ningún momento le vaya a contar que es que se va a ganar una comisión, que es que se va a ganar un beneficio, que es que va a tener un bono. No. Usted lo está enamorando de la tecnología porque está hablando de la parte ambiental. Está diciéndole mentiras. No. Está haciendo una omisión inicial de alguna información porque más adelante, cuando esa persona sencillamente se enamore, pues en el proceso se va a dar cuenta. Y probablemente va a ser de las personas que va a decirle a uno, oiga, esto está muy chévere, yo quiero contarle a mis amigos que hacemos caminatas o los que montamos bicicleta o los que salimos a montar patines o los que cualquier deporte, no sé, pero que disfrutan de la naturaleza. Yo quiero contarle esto a otras personas porque esto está muy chévere. Podemos ayudar al planeta y eso es lo que me gusta. Y qué tal que cuando esa persona haga sus comentarios o cuando ya ella quiera hacer el proceso, pues sencillamente se va a dar cuenta que va a tener un beneficio extra porque esto realmente es un beneficio extra, no el fin como tal, de poderse generar unos ingresos. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Es que esa persona va a decir y va a ir compartiendo la información por todo lado de que podemos ayudar a mejorar las condiciones de vida de nuestro planeta y que conectamos con la naturaleza. Y puede ir duplicando, duplicando, no vendiendo, duplicando, no haciendo clientes, sino haciendo socios, duplicando, generando relacionamiento, generando precisamente empatía con las personas. ¿Comprenden la gran diferencia de lo que les estoy hablando? Por favor, cuéntenme ahí. Por acá, nuestras socias, venga, yo aprovecho y leo por acá que nos compartieron algo. Permítanme un segundito que es que casi queda como tan pegadito el espacio. Patricia nos dice, trabajo con una empresa de tecnología de transporte sostenible en el departamento de atención al cliente. Perfecto, Patricia. Esa puede ser una manera, pero como yo te digo, muchas veces depende también los espacios en los que tú estés. ¿Por qué? Les voy a dar otro ejemplo. Cuando uno normalmente está reunido, por decir, con grupos de, en las reuniones de los padres, ¿qué es una de las cosas que normalmente les da tanto, como tanto temor a muchas personas cuando empiezan a pensar en el futuro de sus hijos? Cuéntenme. Una, yo no soy padre, pero yo fui de los que estuve en el proceso cuando mi sobrino pues era, era más pequeño y yo lo acompañaba muchas veces a reuniones. Yo era, yo era el que lo representaba también en el colegio y cosas de ese estilo. Muchas de las preocupaciones de los padres es, venga, yo no sé y no me está dando para hacer el suficiente ahorro para tener para la universidad. Y este pelado se me va a crecer en menos de nada y eso me tiene agobiado porque no he podido comenzar a hacerle como un fondo, un ahorro para poder tener algo para poderle dar su estabilidad en la universidad y poderlo mandar a una buena universidad y poder hacer algo mejor. Esa es una de las cosas que mucho preocupan a muchos padres de familia, ¿sí o no? ¿Qué pasa si usted cuando están en estos espacios, pues sencillamente cuando está compartiendo, usted les hace un comentario como, yo ya tengo asegurado el futuro de, yo estoy asegurando, o no tengo, sino estoy asegurando el futuro de mis hijos porque he conectado con una compañía que me permite ir haciendo unos ahorros programados en los cuales yo voy a poder tener un beneficio y a futuro esos recursos me van a permitir darle una mejor posibilidad universitaria a mis hijos. Poderlos tal vez mandar a otro lado, mandarlos de intercambio, poderlos meter en otro tipo de clases, darles unas mejores condiciones tal vez de las que he tenido yo. ¿Ustedes en algún momento le dijeron que tenían que vender o que tenían que traer a más gente? No. Pero si esas personas, esas mamás, esos papás conectan con nuestra visión y se dan cuenta que desde poquitos montos pueden empezar a armar un portafolio que les va a ayudar a beneficiar a sus hijos y a poderles asegurar un mejor futuro, ¿ustedes qué creen que pueda pasar? Cuénteme. La mayoría les dirá, eso está muy bueno, porque es que usted me está dando unas posibilidades que desde muy poquito, que es lo que no tengo en este momento, pero que necesito tener para futuro, pues me va a poder dar un resultado totalmente diferente. ¿Ven la diferencia entre seguir haciendo lo mismo y empezar a hacer pequeños actos para poder tener mejores resultados? Esa es la gran diferencia de lo que nosotros podemos tener con nuestra compañía. Simplemente es que ustedes entiendan todo el proceso que nosotros tenemos dentro de la empresa y de esa manera usted puede conectar de diferentes maneras con las personas. Porque lo que nos está comentando Patricia, está muy bien. Trabajo con una empresa de tecnología de transporte sostenible en el departamento de atención al cliente. Está muy bien, pero eso normalmente funciona cuando yo estoy hablando desde un call center. Cuando yo estoy hablando con las personas que están interesadas directamente solo en pensar en trabajo y en recibir de pronto estabilidad laboral. Si yo le cuento las frases de Patricia a alguien que está en búsqueda de empleo, lo más seguro es que te va a preguntar, oiga, eso se escucha muy bacano. Yo podría ser parte de tu empresa, yo podría ser parte de eso, pero si tú vas y le dices eso a alguien, en el momento de estar esa persona pensándose en otro tema totalmente diferente, tú qué crees, Patricia, que te va a prestar atención o que sencillamente te escuchó y te dijo, ah, sí, eso suena muy bueno, ya. O te felicito. Se ve que tienes un buen trabajo, te felicito, pero no va a pasar normalmente nada más. Comprenden cómo nosotros teniendo la información completa de nuestra empresa, comenzamos a hacer ese quinto punto que les estoy diciendo, presentaciones. Y presentaciones no quiere decir simplemente una presentación en el marco, en una tarima o en alguna parte. Usted es una presentación cada día. Usted es una persona que se presenta entre muchas personas nuevas cada día. Usted en sí es una presentación, pero cada día usted puede tener una presentación totalmente diferente en el ambiente en el que esté. ¿Que vamos a llegar a un mismo resultado en el sentido de que vamos a ser partícipes y vamos a tener más socios de nuestra empresa? ¿Sí? ¿Comprenden lo que les quiero decir? ¿Soy claro en lo que les quiero transmitir? Ahora bien, ese en cuanto a presentación. Pero si ustedes lo quieren empezar a hacer en una presentación ya mucho más formal, más oficial, pues sencillamente se empiezan a capacitar y empiezan a duplicar la información. Se pueden subir en una tarima, lo pueden hacer a través de redes sociales, lo empiezan a hacer a través de sus grupos, como ustedes lo deseen, pero empiezan a entrenarse en todo lo que tiene que ver con nuestra empresa. La sexta es darle seguimiento y seguimiento no quiere decir simplemente el seguimiento a este número dos, que es la lista de contactos, sino seguimiento a todos los que ya hacen parte también de su equipo. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le repito, no simplemente es invitar a una persona, la trajo, ah, yo me generé una comisión, chévere, y ya no volví a ver a esa persona, ¿no? Como seguimiento en preguntar también cómo está, cómo le ha ido, en qué lo puedo acompañar, cómo puedo hacer, generar esos lazos de compinchería, como diría yo, sin llegar a sobrepasarlo, sino simplemente yo puedo ser apoyo para muchas personas, puedo generar hasta una buena amistad si conectamos, pero sencillamente podemos seguir creciendo y hacer seguimiento, no simplemente porque se vea que lo quise traer para generarme una plata, y ya, chao, no me interesa, pero ese seguimiento, si lo está viendo como una responsabilidad de que invito a alguien, pues usted le puede estar compartiendo información, ¿cómo hago un seguimiento yo a las personas? Porque no todas son los amigos míos, y no con todos los que tengo como socios dentro de la compañía, pues son con los que todos los días converso y con todos los días hablo, no. Yo tengo unos grupos, una cosa es la lista de contactos a los cuales estoy empezando a abordar, para tener nuevos socios dentro de mi compañía, y otra es todo el grupo y toda la lista de los que ya hacen parte de mi empresa. Dentro de esa otra lista, pues también lo puedo subdividir, ¿por qué? Porque tengo muchos socios que son solo ahorradores, y ellos son de los que dicen lo que normalmente les cuento, a mí no me gusta compartir, yo no quiero invitar a nadie más, a mí no me interesa si no tienen las mías y vamos a ver qué pasa. Ya, perfecto. Yo para qué los voy a molestar y para qué los voy a atosigar si yo tengo claro que ellos quieren solo, o lo ven solo como un ahorro, y que ellos lo quieren hacer de manera calladita. Perfecto, se les respeta y está bien. Hay otros que es el grupo de los que nos queremos entrenar, y los tengo en otros grupos en los que estamos capacitándonos, entrenándonos, viendo presentaciones, yendo a los Zoom. Perfecto, listo. Pero esos que normalmente no les gusta, en ese grupo, yo les voy compartiendo noticias clave, les mando un videíto de vez en cuando y les digo ¿cuáles son las ventajas de las promociones que están saliendo? Y esas personas muchas veces me llaman y me dicen venga, yo quiero aprovechar a comprar otro paquetico. O cuando salen las noticias al estilo de lo que se hace con las universidades, y son gente que está ahí metida y que ven el cuento, ellos dicen, oiga, pero ¿cómo así? Hay oportunidades para que los muchachos puedan presentar tesis de trabajo para poder hacerse reconocer por la compañía. Sí, sí señor, venga, esto está muy bueno, yo quiero compartirle a mi hija que está en la universidad, voy a contarle, le voy a comprar un paquetico a ella, voy a separarle un paquetico a ella para que empiece a tener ahí también sus participaciones, y me gustaría que ella empiece a saber un poco más de este tema. Se los digo porque me ha pasado, socios. Y yo no le estoy diciendo a él, venga, que es que lo voy a capacitar y para que se ponga a duplicar, simplemente le estoy mandando una información, y ellos se vuelven normalmente mis socios que van haciendo adquisición de paqueticos de vez en cuando, y eso ¿qué va generando? Beneficios para la compañía, beneficios para todos los socios y beneficio para mí directamente porque me van generando también más ingresos. Ven todas las maneras como nosotros podemos hacer el tema de duplicación. El tema de duplicación no se centra simplemente en todos los días, sentarme a hacer una llamada, a buscar nuevas personas, y a ver quién llega para poderle invitar y ser parte y ganarme una comisión. Esto se vuelve en el día a día, esto se vuelve en el compartir, esto no se vuelve de sentarme en una oficina 10, 8, 12 horas sin simplemente quedarme a hacer llamadas y busque, busque, busque clientes, porque eso no es lo que hacemos en la duplicación en nuestra empresa. La duplicación ya se los mostré, lo hacemos de diferentes maneras. Y precisamente cuando nosotros estamos haciendo todo este trabajo, pues es donde empezamos a conectar también con nuestras metas y con nuestros sueños. Y cuando nosotros queremos conectar con nuestras metas y con nuestros sueños, pues tenemos que hacerlo de una forma inteligente, ya que hacemos referencia de una manera inteligente, que todas esas metas y todos esos sueños tenemos que empezar a hacerlos específicos, que tenemos que hacerlos medibles, que tenemos que hacerlos alcanzables, que tenemos que hacerlos reales y que debemos de colocarles un tiempo de ejecución. Y si nosotros queremos hacer todo eso, pues sencillamente lo podemos completar con todo lo que hacemos en nuestra compañía. ¿Y cómo es que lo hacemos con todo esto con nuestra compañía? Pues sencillamente aprendiendo de todo lo que tiene que ver con nuestra empresa. Que venga, Elmer, pero es que yo quisiera aprender más, pero no sé cómo hacerlo. Socios, tenemos todas las ventajas dentro de nuestra empresa. Tenemos la oficina virtual, tenemos todas estas pestañas donde tenemos información, tenemos los eventos en donde nos están compartiendo noticias de manera permanente. Y ahora tenemos un beneficio todavía mayor. ¿Cuál es ese beneficio? Que ustedes saben que abrimos una plataforma de adaptación y capacitación que se llama SWC Smart, y donde a ustedes los saludan por ser los socios directamente dentro de nuestra empresa y que ingresan con los mismos datos con los que ingresan a su oficina virtual. Y que ustedes, estando ahí, sencillamente pueden llegar a capacitarse en diferentes temas. ¿Cómo puede ser la duplicación? ¿Cómo? Bueno, no sé por qué acá no me está dejando ver los otros entrenamientos, pero en español normalmente tenemos en este momento habilitados tres capacitaciones. Acá ya no me está dejando ver la básica y los otros. A ver si es que pronto... Ah, miren este, en los temas de persuasión. Ah, es que acá ahora está por botones, mírenlo acá. Acá tenemos, en este caso tengo habilitado acá en inglés, y en inglés están habilitados los cursos para los que les gusta guiar equipos de trabajo, sencillamente lo pueden hacer acá. Los grupos para poder hacer el entrenamiento básico, que por esto es lo que tienen que arrancar. Yo no puedo construir un quinceavo piso si no he construido los cimientos de un edificio. Si usted quiere tener buen desarrollo y nunca ha estado en esta industria, pues arranque por los temas básicos de la compañía, entienda cómo funciona, cómo se desarrolla, para que usted pueda tener las habilidades y el conocimiento necesario para empezar a crecer. O usted primero hizo su fiesta de quince años y después le hicieron la fiesta, y después le hicieron la fiesta de cinco añitos. Pues no, usted primero tiene que pasar un proceso para poder tener buenos resultados. Usted no pretenda llegar a realizar esa fiesta de quince cuando apenas tiene todavía diez años. Pues no se puede hacer. O si lo hace, pues no está normalmente, va a tener el resultado que se espera. Comprendo, usted no puede pasar normalmente directamente a una universidad sin haber tenido un proceso, o por lo menos, si es una persona súper dotada, puede que lo pueda hacer. Pero normalmente no pasa. ¿Qué sí puede hacer? Acelerar el proceso. Se entrena, se capacita en todo el módulo básico. Y si le gusta mucho la lectura y usted es una persona de esas pilas que les gusta aprender todos los días, pues va a ir a los otros módulos y aprovecha a capacitarse y duplicar. Mis socios, todo esto era lo que les quería compartir. Y hoy específicamente quiero contarles también de que nuestra duplicación también va a tener, por lo menos en el desarrollo de las quince etapas, pues también va a tener un fin dentro del objetivo específico que tenemos nosotros. ¿Cuándo sería ese fin y cuál es el objetivo específico? El apalancamiento de la tecnología de sistema de transporte de segundo nivel. ¿Cuándo culminaría? Pues cuando se terminen las quince etapas. Si se terminan las quince etapas, ya no podremos duplicar esta información para adquirir participaciones para esta tecnología. Puede que abran la oportunidad para apoyar más proyectos de la empresa. ¿Qué nos serviría todo ese conocimiento y todos esos cursos que nosotros estamos haciendo? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué nos serviría? Pues lógico, es que esos cursos no nos sirven simplemente para esto. Nos sirven para tener habilidades para toda nuestra vida. Pero que precisamente podemos aplicarlas todavía mientras culminan las quince etapas. Y hoy arrancó esa quince etapas y acá nos están diciendo que vamos a tener tres subetapas. La quince uno, la quince dos y la quince tres. Y que nosotros podemos empezar a mirar tanto acá el plan para todo lo que tiene que ver con nuestra etapa, que nos lo han anunciado desde hace algunas semanas atrás, pero que acá vuelven y nos lo cuentan. Y acá podemos empezar a ver temas de los que mucha gente tiene en la cabeza y dicen, pero es que yo cuando voy a empezar a recibir también retorno solo como ahorrador. Y acá nos lo dicen. Inicio de pago de dividendos en el año 2025. Muchos dicen, ay, pero eso todavía está como muy lejos. Sí, pero lejos de qué, lejos de qué si nosotros lo que estamos haciendo es precisamente construyendo una gran empresa que va a durar muchos, muchos años. Yo me atrevería a decir y estoy seguro que va a ser así. Esto va a durar muchísimo más de lo que lleva funcionando los vehículos, de lo que lleva funcionando los aviones, de lo que llevan funcionando los barcos. ¿Por qué? Porque sencillamente estas son una solución real y mucho más factible, económica y amigable con el medio ambiente. Entonces, estoy seguro que esto va a durar por los siguientes siglos. Ténganlo presente porque nosotros podemos ser parte de todo esto y podemos dejar esto como legado a nuestras siguientes generaciones. Socios, les agradezco por estar acá conectados. Les agradezco por estar acá pendientes de esta información. Es mucho lo que tiene que uno hablar en temas de duplicación. Pero yo simplemente les doy abrebocas y cosas puntuales sobre las cuales he tenido también experiencia y he podido desarrollar. Pero vuelvo y les repito, vayan a la sección de cursos y también podrán encontrar una parte más técnica y teórica sobre todo lo que estamos haciendo en el tema de duplicación. Y ahí los pueden encontrar en la sección de cursos en duplicación. Un abrazo para todos. Que tengan una excelente tarde. Y recuerden que nos vemos nuevamente en 15 días a la misma hora por el mismo enlace para que podamos seguir hablando y entrenándonos en todos estos temas.